bienvenidos a doctoración tv yo soy álvaro sirvent y hoy después de mucho pero que mucho tiempo por fin me dejo ver por el canal bueno mejor dicho escuchar ya que hoy os traigo un vídeo explicativo del por qué no hemos seguido subiendo vídeos del proyecto de la onda ns1 de circuito bueno como ya sabéis en la vida a veces hay que interponer la vida real a las aficiones y este fue mi caso tomé la decisión de paralizar el proyecto para centrarme en otras cosas y bueno aquí estamos explicando que finalmente el proyecto se ha vendido a un gran amigo que será el responsable de seguir con la restauración e intentaremos subir los vídeos de cómo queda la moto finalmente y bueno deciros que había grabado un tercer capítulo el tercer capítulo consistía en temas de soldaduras en partes ciclos y demás pero bueno no se subió ya que justo coincidió con este momento y hoy os quería explicar qué fue de ella entonces la onda ns1 de circuito que era un proyecto con muchísimas ilusiones empezamos muy fuertes ya estáis viendo en las imágenes con el tema de primero arrancar la moto ya que llevaba un cilindro 100 centímetros cúbicos de italkit recién puesto y bueno primero queríamos asegurarnos de que el tema eléctrico funcionaba perfectamente que la moto funcionaba y ya a partir de ahí con el segundo capítulo desmontarla completamente en el tercer capítulo iba el tema de soldadura como ya os he comentado y luego el tema de pintura algo importante ya que estaba fatal la moto y queríamos hacer una moto que fuera digna tanto de ver en parado como en el circuito así que nada este fue el motivo del tercer vídeo y finalmente se paralizó pues por esas razones llegamos con muchísimas ganas otra vez al canal en este 2020 y os aseguro que vamos a intentar involucrarnos lo máximo porque ya no es que lo hagamos sólo para nosotros sino que lo hacemos para toda la comunidad de dos tiempos de dos terrazin porque cuando subimos un vídeo no os podéis imaginar la satisfacción personal que tenemos cuando nos escribís mensajes positivos y que queréis ver próximos proyectos gracias a nosotros así que nada un vídeo corto que espero que al menos os haya aclarado el porqué las dudas que bueno que temas personales son personales pero cuando se abre un poco alguien a tanta gente al final creo que siempre se merece una explicación en el que está mirándonos positivamente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que espero que os guste y ¡Gracias! ¡Gracias!